Al inicio del programa pues yo hablaba que ahora hay un nuevo integrante en lo que es la Operación Falcón. Ahora se está hablando de Grace Maldonado, señor director, vámonos con la 1. Ahí está Grace Maldonado, la diputada por el Partido Revolucionario Moderno, cuyo nombre de pila es Faustina Guerrero Cabrera. Es otra figura política que se encuentra bajo investigación por el Ministerio Público en torno a la denominación Operación Falcón. Pero además es esposa, señores, mirenlo ahí, de Juan Maldonado Castro, ex director de Comunidad Digna, también fue diputado por tres periodos, otro de los principales imputados por pertenecer a la supuesta red internacional de narcotráfico de cocaína. Guerrero Cabrera es congresista por la provincia del Seibo, posición que alcanzó luego de que su esposo saliera en la pasada contienda electoral, la cual alcanzó 22.788 votos y otros 830 preferencial. La legisladora se suma a más de los 20 implicados en el caso que ha sido considerado por las autoridades como uno de los casos más grandes y complejos. Además de otros dos diputados, las cuales fueron, están siendo investigados por el Ministerio Público en cual pidió a la Suprema Corte de Justicia que designara un juez especial para ser juzgado. Ahí está, esa es la diputada Grace Maldonado, quien su nombre de pila es Faustina Guerrero Cabrera, y el señor que está a su lado, pues como bien dije, es el ex diputado y director de Comunidad Digna, él se llama Maldonado, Juan Maldonado Castro, que fue destituido por el presidente Luis Abinader, mediante un decreto 561, y está siendo uno como de los integrantes mayoritarios de la red internacional de cocaína, y en esta denominación Falcón Videlqui, que es y lavado de activo, que es como uno de los principales cabecillas de esta red. Y miren como en el día de ayer, pues ahora involucran a su esposa. Si no mal recuerdo, Luis y Videlqui, amigos televidentes, hace dos días o un día, que tú misma Videlquis hablaba que las esposas de las personas que se dedican al caso ilícito, pues de una manera u otra siempre terminan involucradas en esa área. Pues mírenlo bien ahí, como la legisladora por la provincia del Ceibo, Grace Maldonado, como comúnmente se dice, pues ahora el Ministerio Público va a hacer unas investigaciones en el caso de ella. Es penoso porque es su primer periodo y apenas tiene un año y unos meses como legisladora, y ya mira cómo está envuelta en este caso. Que quizás ella no tenga ser tan involucrado como su esposo por ser uno de los cabecillas, según ha citado el Ministerio Público. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo en la semana pasada le decía a todos ustedes que nosotros por lo menos por el resto de este mes, pues nosotros vamos a estar hablando de esta Operación Falcón, porque todavía los que están no son todos los que deben de estar. O sea, todavía faltan personas que a medida de los días transcurridos y de las investigaciones, tanto por el Ministerio Público como la DEA y el FBI, que son los organismos internacionales encargados de esa organización, y aquí en el país, en la República Dominicana, la DNCD y el Ministerio Público. Entonces vamos a ver, sí, la Petcar, así es, vamos a ver. La que dirige Jenny Berenice, que es la procuradora adjunta de nuestro país, y Wilson Camacho. Así es. Nosotros siempre hablamos de las cosas que hace el gobierno, criticamos las malas y siempre saludamos las buenas. Yo creo que hay que reconocer que el gobierno del presidente Luis Abinader Corona ha sabido llevar, o no, no el gobierno, porque el Ministerio Público es independiente, pero hay que felicitar que no se han inmiscuido en las investigaciones, puesto que hay con Grace, creo que se cumplen, que son cinco diputados del PRM ya, involucrados en el caso de Operación Falcón. Son tres. Son tres. Con Grace serían cuatro y el senador. Con Grace serían cuatro. No, el senador que quisieron involucrar fue el senador Héctor Acosta. No, Héctor Acosta no está involucrado. Y gracias a Dios, Héctor Acosta, simplemente por varias décadas, lo que nos ha dado es alegría con sus merengues. Exactamente. Así es. Que ayer, llorando en el Congreso, habló de la impotencia que sentía al ser acusado, cuando él es una persona que lo que tiene lo ha conseguido a pulso, trabajando, trasnochándose, viajando, y como dice Paola, dando nuestra alegría a todos los dominicanos, no solo aquí en el país, sino también a los que están fuera. Así es. Con respecto a lo que es esta operación, Paola, yo entiendo que ha sido una de las operaciones que más rápido ha introducido personas que uno se da cuenta que son de cierto nivel dentro de la sociedad y mucho más dentro de lo que es la política que mueve el mundo realmente. Con esto, yo quisiera de que esto no pasara como una operación más, de que no se quede solamente en el boom que tenemos ahora, sino de que se le siga dando la misma constancia que se mantiene activamente hasta de que se pueda, tanto encontrar culpables a los que están señalados en estos precisos momentos, pero además de eso, Paola, de que también de todo lo incautado, de todo lo que se ha hablado, de más de los 30 mil millones de pesos que se habla dentro de lo que se ha recaudado de estas personas, inclusive ayer te enseñaba, pues te mostraba en pleno programa una publicación donde en Gascuet se había capturado, para así decirlo, en dos cajas fuertes, una grande, otra chica, casi un millón de dólares en efectivo. En efectivo. De dólares, señora. De dólares. Estamos hablando de, para redondear, estamos hablando de 50 millones de pesos dominicanos. El dólar da 56, 57. Como no llegaba al millón, por eso digo que eran unos, para ser exactos, 903 mil dólares que habían dentro de esas dos cajas, y esto, que este dinero que se quede, eso es lo que yo espero. De quien caiga, no, ese dinero usted lo está haciendo de forma ilícita, se quede. Pero, aparte de esto, no es que el dinero solamente se quede, que el gobierno debe testificar para qué ser utilizado dicho dinero. Porque, me he dado cuenta, he estado pensando en estos días, de que aquí hay dinero que entra, es decir, bonificación o lo que sea. Voy a decir algo rápido. Un ejemplo sencillo. Puede ser que nosotros desconozcamos dicha parte, pero en este país, quien se saque el loto, debe de dar un 25% de lo que se saque. Eso es de ley. Eso es mucho, un 25%. Es un 25%, vamos a ponerlo fácil, 100 millones de pesos. La persona se le descuenta un 25%, y son 25 millones que va para el Estado actualmente, porque eso es un impuesto, me parece. Ahora, ¿qué se hace con ese dinero? Y aquí hay mucho agraciado en el año. Entonces, es eso. Que el dinero se sepa hacia dónde va, qué se va a hacer, qué se va a utilizar con ese dinero. Porque aquí se habla de mucha deuda, de mucho préstamo, de mucho aquello, pero entra un dinero que no está contemplado en ningún presupuesto, porque por lo menos, ¿quién contabiliza el loto? En este año pueden ser 10 millonarios, pero en el otro pueden ser 5, y nadie estaría esperando ese dinero. Pero con esto, termino diciendo de que lo que se obtenga de la Operación Falcón, cuando ya haga una sentencia justa y determinada, que con lo que se quede, sea algo útil para la sociedad, porque ese dinero no lo puede coger nadie. Mira, Luis, el Ministerio Público, cuando hace incautaciones, y en este caso el Ministerio Público es el organismo que debe de acoger todos los recursos que llega de cualquier operación, en esta Operación Falcón, pues el Ministerio Público, en su momento, deliberará los bienes que ha incautado, se los devolverá a su dueño, si no tiene nada que ver, y lo que resta, pues entonces el Estado Dominicano es que debe de acoger el dinero o las propiedades. Mira, te cito, en el día de ayer, en México, hubo una subasta de la Casa del Chapo Guzmán. El Estado configó su casa y en el día de ayer la puso en subasta. Todavía nadie la ha podido adquirir. Vamos a ver si en el transcurso del programa vamos a investigar, a indagar, si ya pues la captaron. Asimismo debe de ser República Dominicana esos bienes, pues ellos hacen subasta. Lo que pasa es que uno mayormente uno no se entera mucho porque ellos no hacen muchas publicaciones, pero sí el Estado Dominicano con los bienes que recauda, pues o se lo devuelve en el momento que debe devolvérselo porque también ellos deben de perseguardarlo porque si tú cumples un caso te incauta un ejemplo, un vehículo, cuando tú culmines, pues tú deben de devolvértelo. O sea, en el momento ellos no pueden ponerlo en subasta ni quizás adjudicárselo a una persona para que lo esté usando. Hay que agotar un procedimiento, Luis, y por eso es que muchas veces nosotros hasta nos olvidamos de los bienes que se incautan en los casos porque hay que agotar el procedimiento. Gracias. Gracias. Gracias.